Bueno, amigos, estamos a punto de llegar ya al final de Super Mario Land Difícil. Sí, sí, tú continúa. No, 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 no. Yo tengo que tomar las cosas con calma, ¿comprendes? Porque, bueno, ve, si tengo la flor, tío, ahora mismo estoy muy cheto. Nada, nada, nada en el mundo me puede parar ahora mismo. Yo no estoy jugando nada a este juego, tío. ¿Quieres que te lo deje? Pero seguramente lo acabes arruinando. No te voy a decir nada, pero yo me sé de uno que se ha hecho el juego más difícil. Uf. Toma, 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 juega tú. No me parece justo. No, no, no. Bueno, pues hacemos una cosa, ¿vale? Me hago yo esta pantalla y te haces tú la del... De hecho, ni siquiera quiero tocar esa pantalla. Tío, me ofendes. Me produce re pelu. Joder, tío, ¿qué acaba de pasar? ¿Qué acaba? ¿Qué está pasando? ¿Ha muerto? ¿Cuánta mierda había en la pantalla? Yo no lo puedo, no puedo solo. Salido más adelante. Salió en el mismo lado. Fíjate, fíjate si es cruel el juego, ¿vale? Que si tienes el bollito y eres grande, te puedes ir por la zona fácil. Pero si eres pequeño, tienen que joder por la difícil. ¿Sabes qué es eso? Analogía de la vida. Joder, tío. ¿Y cuál es? ¿Tú sabes que es analogía de todos lados? Sí, sí, sí. Me interesa. La analogía es que si eres rico... Este vídeo se puede llamar la filosofía de Mario. Sí, vale. Así se va a llamar, de hecho. Sí, claro. Si eres rico, en este caso simbolizamos rico por ser grande, tener un bollo de esos... Puedes ir por la zona fácil, ¿no? Puedes ir por la zona fácil. Correcto. No lo entiendo. Tendrías que estar muertísimo. No lo entiendo. Pero si eres pobre, y además pequeño, que te soplan y te mueres, te mandan por la zona difícil, tío. Yo lo veo muy claro. Es una analogía total de la mierda que es la vida. Una vez sacaste una analogía de algo muy heavy. Ah, de Bob Esponja, tío. ¿Te acuerdas? ¿De Bob Esponja? No, no. Sí, sí, yo me acuerdo que me dijiste, Calamardo es un artista frustrado y tal. Ah, sí, es verdad. Y Bob Esponja es un idiota, infeliz. Bueno, no sé. Porque tiene un trabajo y hay un magnate capitalista. Haz la reflexión. Joder, tío. Joder, corre, corre. ¿Qué reflexión quieres que haga? Pues eso. Bob Esponja es una historia sobre un trabajador esclavizado a las órdenes de un rico magnate obsesionado con el dinero absolutamente capitalista, que tiene un vecino estúpido y gordo, estereotipo americano por completo, y un vecino que es un artista que toca el clarinete, que es sensible y tal, que tiene un trabajo de mierda, pero de mierda. O sea, trabaja en un Burger King. ¿Con respeto? Sin respeto, sí. Siempre respeto. Todo el mundo sabe... Sin respeto, dice. Quería decir justo lo contrario, hostia. Todo el mundo sabe que cuando una persona se mete al Burger King, al menos, a priori, no se mete ahí para trabajar para siempre. O sea, es un trabajo temporal. ¿No puede haber alguien que le encante trabajar en el McDonald's? Puede ser. Y mis respetos absolutos para esa persona. Joder, tío. Mira, ese cohete... Ha sido abrazar la bala, tío. Sí, sí, sí. Como ven aquí, dámelo todo que no me vas a hacer nada. ¿Sabes? Como Goku me reboto todo. Mira, mira, mira. Mira, mira. Qué hijo de puta. Pues eso. Entonces, con todos los respetos para las personas de Burger King, Calamaro tiene un trabajo de mierda que no satisface sus necesidades creativas. Y es un infeliz, pero como la copa de un pino. Atención. Y eso va por poja. Sí, sí. No te preocupes, tío. Y yo ahora mismo... Mi nivel de control es... Bien. Por eso mi personaje favorito es Calamaro. Es más, considero... Bien. Considero que Calamaro tiene... Derecho a dos asesinatos. ¿Y uno de ellos es...? ¿Bope Esponja? Uno de ellos es Bope Esponja y otro... Bope Esponja es un buen tío, macho, aunque sea un capullo. No. Eh, toma, juega tú. ¿Y Estrellita qué? ¿Quién es Estrellita? No se llama así la... ¿Arenita esa? ¡Arenita! ¡Arenita, uff! ¡Arenita es...! ¡Arenita es...! Se llamará igual en todas las partes... ¡Arenita es la extranjera que no tiene ni puta idea de lo que pasa en el país! Por eso es feliz. Por eso aquí le da una escafandra para vivir debajo del agua, ¿no? Claro. Pero es normal, es una ardilla, tío. Vamos a ver, si ya... Si ya... Si ya Bope Esponja tiene poca coherencia de por sí, ¿vale? Y hay... Océanos dentro del agua. Océanos... Es verdad. Y... Y fuego, ¿vale? ¡Fuera! Pero Bope Esponja es mola, tiene que hacer la gracia. Claro que sí. Bope Esponja es una de mis series favoritas. Yo no lo he pasado teta. Es Ailo Soprano. Sí. Están las dos al mismo nivel. ¡Ala! Gilipollas, a ver para qué... ¿No vas a poder cogerlo? ¿Has visto? La he perseguido con todas mis fuerzas, tío. No pa' nada. Tío, vas a morir muchísimo. Nada. Pues eso. Mi personaje favorito es Calamardo. Calamardo tentáculos. Es más, tío. Cada vez que le pasan cosas buenas, me alegro. ¿Sabes el creepypasta este que hay que se llama el suicidio de Calamardo? No. Pues me siento muy mal. Pues es un creepypasta de mierda en el que básicamente dicen que hay un episodio perdido de Lope Esponja. ¡No, tío! Ya has perdido otra vez el champiñón, el bollito. Hay un episodio perdido de Lope Esponja en el que Calamardo se suicida. Con unos gráficos ultra realistas y tal. Creepypasta de mierda nivel 13 años, tío. No entiendo por qué a la gente le mor. Porque a la gente es mala, tío, por la naturaleza. La gente es mala. La gente es mala, tío. ¿Qué dijo Bukowski? No lo sé. ¿Qué dijo? No lo sé. Tú lo sabes. ¿No? Sí. No. Dejó que... ¿Cómo era? Lo de la gente... El problema del mundo es que la gente inteligente está llena de dudas. La gente idiota está llena de confianza. No sé qué viene, pero lo dijo Bukowski. Bukowski, que era un pervertido. ¿Por qué era un pervertido? ¿Cómo que por qué era un pervertido? Tú sabes cosas que yo no sé. ¿No te ha leído nunca el libro de Bukowski? No, todavía no. Pero, tío, ha sido todo superguardo. Ese no es el padre del realismo sucio o algo así. Tío, te has dejado el único... El único puto cuadro que tiene un bollo, tú lo has dejado. Pero me he suicidado posta para cojolora. Sí. Muy, muy inteligente. Nada, tío. Voy sobrado. Me quedan 14 vidas, ¿vale? Voy sobradísimo. ¿Sabes cómo se llama la nube jefe final? No lo cojo. Se llama Bioquinton. ¿Cómo que no lo coges? ¿No coges el qué? No es un chiste eso. No, no, no. Que está bien... Dios. Dios, tío, tío. Es que no entiendo... ¿Esto es el por final? Sí. ¿Ya? Se llama Bioquinton, tío. BioNube. Pero no era un alien, él por final. Sí. Pero tío, no te he dicho que te lo has pasado. No me acuerdo. Joder. Cuidado. Cuidado. Ahora viene el alien. Tatanga. Ahora viene un alien. ¿Sabes cuál es la historia de Tatanga? No. Tú esto no lo sabes aquí porque es el Super Mario 1. Pero Tatanga es el... Dios, toma. Yo no me voy a capacitar. ¿En serio? Sí. ¿En serio? Sí. ¿Me lo dice el asesino de Drácula? Drácula. Drácula es killing. Tatanga es un enviado de Wario. Mario para distraer a Mario y robarle el castillo. Dios, que he spameado de teclas. Dios, Espíritu Santo. Madre del amor es remoso. Virgen de todos los... Es un mono. Hay un mono ahí dentro, tío. Yo cuando era pequeño pensaba que el alien era todo. ¿Qué? Que el alien era todo. ¿No creas que había un avión ahí, no? Pensé que el muñeco pequeño era el ojo. Ya está, ya está, tío. Ya está. Pero, tío, pero que sobradísimo eres. Super Mario Land completado en modo difícil. Como gran homenaje a nuestra madre Game Boy. ¿Madre? Madre. No, hombre. Madre, madre no. Primogénita. Bueno, mi hija. Míralo. Otra. Antes no he terminado de decir eso. Daisy, thank you, Mario. Pauline. ¿Vale? So fucking... Daisy. So fucking... Míralo, así va... Va ahí. Debemos grabar con un webcam. ¿Por qué tiene un avión? Está forrado, tío. Está forrado. Pero es el Turbo Mario. De cero a héroe. Sí, de cero. Era un pispas. De cero astronauta. Ahora es un héroe. Ya verás. Vuelve locas. A las chicas. Uh, 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 yeah. ¿Cómo es en la canción? Sigue diciendo cosas. Tiene mucha paz. Él es el héroe verdadero. Sí. Cero, cero. Etcétera. Mister Miyamoto. No, Yamamoto. Yamamoto. El programador es Tajarada. Mam. Tejarada. Majarada. Tejarada. Tajarada. ¿En qué piensan los padres japoneses cuando ponen nombres? Bien, vamos a acabar un juego. Seguro. ¿El segundo? ¿El segundo juego? Sí. ¿Cartelvania? Super Mario. Es verdad. Bueno, amigos. Amigos y amigas. Pequeños suscriptores. Se supone que esto solamente lo ven nuestros suscriptores. ¿Por qué tenemos que decir a la gente que se suscriba? Pues a lo mejor hay alguien que lo ve y no está suscrito. Es cierto. Pues si queréis ver más juegos pasados en nivel pro. Bueno. Suscribíos. Es un vídeo al día. Algo entretendrá. Hay algunos juegos que no juegamos en nivel pro. ¿Cómo que no? ¿Cuál? El decae. ¿Decae? ¿Cómo que no? Pero si no tiene nada más que un nivel de dificultad. ¿Ah, sí? Claro. El Hércules está en medio. Es cierto. Hasta luego. No, no, no. ¿No? Deja que acabe el juego, tío. La gente tiene derecho a ver todas las nubes. Y el The End. The End. Oye, estoy pensando. Si después de hacerte el juego en modo normal aparece el modo difícil, que es lo que acabamos de jugar, ¿después del modo difícil aparecerá el modo extra chungo? No. Oh, wow. ¿Qué es eso? ¿Puedo seleccionar la pantalla? Es algo tan útil, sobre todo en el Super Mario Land.